Y por ti Que no puede ofrecerte nada y no tiene nada Me hiciste caso a esas palabras que fueron bajo sus espinas No pude comprender tu silencio, sabía que tu me querías Y fuiste tu, la que si me importaste me tiraste al mar Y que no preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener razón Y su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi pobreza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes me hicieron tan fuerte Solo ese cariño que me da la gente Y fuiste tu, la que si me importaste me tiraste al mar Y que no preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener razón Y su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Su corazón Sigue Su corazón Y baila Con la chara histórica del país Indómitos Y solo un vagabundo Y solo un vagabundo dijeron Pa' que me dejarás Que no podía ofrecerte nada Y no tiene nada Te hiciste caso a esas palabras Que fueron bajo tus espinas No pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tu La que si me importaste me tiraste al mar Y que no preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener razón Y su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo vi pobreza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo vivir tú de mí hicieron tan fuerte Solo ese cariño que me da la gente Y fuiste tú La que si me importaste me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo un naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener razón Y su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Su corazón Y se va Porque lo único que tengo para ti Mi corazón Indómitos ¡Suscríbete!